Estamos hablando acerca del tema de hipertensión arterial y nos acompaña en esta oportunidad. Doctor Villarroel, ¿es curable la hipertensión arterial? Desafortunadamente la inmensa mayoría de los hipertensos seguirá hipertenso el resto de su vida. Hay una pequeña cantidad de pacientes que son hipertensos por las llamadas causas secundarias y entre ellas tenemos algunos tumores, sobre todo a nivel del riñón o de la glándula que está directamente vinculada al riñón llamada glándula suprarrenal o lesiones de las arterias que van a los riñones o cuando la hipertensión es causada por algún fármaco, por ejemplo las medicaciones anticonceptivas en las mujeres pueden causar hipertensión y a veces al retirar estos medicamentos o al corregir el problema de base la hipertensión se cura, pero esto es una minoría. Hay un grupo de pacientes muy pequeño que logra bajar peso significativamente. Son obesos que tienen mucho, mucho exceso de grasa corporal y estas personas al bajar esa grasa corporal y mantener esa pérdida de peso, aproximadamente se requiere de perder 25, 30 o más libras y lo logran mantener en el tiempo estas personas. Si eran hipertensas podrían normalizarse, pero es una pequeña minoría. Aparte de la medicación, doctor, ¿existe algún cambio en los hábitos de vida o incluso en la alimentación que nos puede disminuir efectivamente la presión arterial? De hecho, si la gente de verdad se preocupara por prevención, antes de que alguien sugiera que tiene la presión alta lo ideal sería vivir en una condición saludable, es decir, desde la niñez fomentar el ejercicio físico, las dietas basadas en alimentos naturales, no tanto en alimentos procesados, evitar todo aquello que pueda conducir a la obesidad, mantener lejos el tabaco, mucho ejercicio físico y tratar en lo posible de ingerir grandes cantidades de vegetales frescos y frutas que se sabe, este tipo de dieta lleva a una mejor posibilidad de estar libre de hipertensión y de otras enfermedades en el futuro, es decir, hay mucho que se puede hacer. Dieta, ejercicio, lo que llamamos cambios terapéuticos de estilo de vida y que deben comenzar desde la niñez en condiciones ideales. Entramos en la casa de la familia Pérez y en este momento la señora le están tomando la presión arterial. Este es un momento que debe de convertirse en una rutina para la familia. Es importante que periódicamente se le controle la presión arterial. Si los límites ya están, todavía por debajo, la diastólica de 90, tenemos que mantenernos periódicamente una o dos veces a la semana tomando la presión arterial. En este caso vemos también que la señora está anotando el dato, después se lo va a enseñar al médico cuando le visite. Es interesante también observar que el equipo que tiene es un equipo casero, un equipo que se puede conseguir en una farmacia o en un lugar donde se vendan dispositivos o equipos médicos. Esto se vende sin receta, pero hay que aprender a usarlo. Y obviamente estos resultados son resultados que después deben ser interpretados correctamente. No hay que alarmar al paciente. A veces cuando una señora o un señor le están tomando la presión arterial y de repente escucha un rostro de sorpresa, eso puede alarmar innecesariamente a la persona. Por eso es importante siempre tomar nota del valor. Finalmente hay que entender que en el tema de la presión arterial, lo más importante es medirla periódicamente. Se sabe que la hora donde la presión arterial tiende a subir más es a las 9 o 10 de la mañana, pero siempre es conveniente tomar la presión en diferentes horas y anotarla. Es importante también recordar las palabras del doctor. Él nos decía que algunos cambios en el hábito de vida pueden hacer una diferencia. El tema, por ejemplo, del ejercicio. El ejercicio, sobre todo el llamado aeróbico, correr, nadar, andar en bicicleta, eso es algo que le va a fortalecer el sistema cardiovascular y eventualmente le puede hacer bajar de peso. Y hay que recordar que tanto el ejercicio como el bajar de peso le puede disminuir la presión arterial y le puede proteger entonces para que usted no tenga esos picos de presión arterial que son tan dañinos para la población. Muchas gracias y que Dios les bendiga.